Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Motor Viajero Me encuentro aquí en el departamento de Antioquia Este es un pueblito llamado Támesis Pues quisimos venirlo a conocer junto con mi esposa Pues muy agradable, si es bien comercial Entonces mientras vamos conociendo aquí este pueblito Que sus calles, la gran mayoría como pueden ver ahí son empedradas Eso es un adoquino, unos bloques de cemento Y toca conducir con mucha precaución, la verdad que sí Pues resulta que muchos motociclistas, muchos propietarios de vehículos Están un tanto preocupados por lo que dijo el ministro de transporte Vamos a continuación a ver lo que él dijo Mientras pues vamos adentrándonos aquí a Támesis Para que ustedes también lo vayan conociendo Quienes no los actualicen y no los tengan vigentes Vamos a notificarlos a sus domicilios Para que paguen el SOAD Y en su caso de no hacerlo, vamos a iniciar procesos de cobro coactivo Este es un problema de responsabilidad de todos los colombianos Pero, ¿qué significa eso? Que las aseguradoras empezarían a llamar, perseguir y exigir el cobro del SOAD Y el colombiano que no pague, entra en proceso de embargo Pues amigos, como acabaron de ver esas declaraciones Pues digamos que son bastante fuertes Porque según este señor Si el conductor de un automóvil o de una motocicleta No tiene los 500 mil pesos o hasta más Que vale un seguro obligatorio en la fecha que se le vence Entonces que ya automáticamente las aseguradoras O no sé qué otro organismo irán ellos a pensar hacer Que entonces ya va a haber una persecución a los motociclistas A los conductores de automóviles Para que sean localizados Y se les notifique Que ya se le ha vencido su seguro obligatorio Y que si no lo renueva Entonces, si no lo renueva Entonces va a tener su cobro jurídico Perdón, su cobro coactivo Es decir, embargo En otras palabras Si usted es el propietario de su motocicleta Pues entonces Y no tiene el seguro obligatorio vigente Entonces, al no renovarlo Usted no podría hacer trámites De ninguna clase con su vehículo Y según este señor Pues llegaría el momento en que En que podría perder su vehículo Algo bastante delicado, ¿no? Lo que él está diciendo Y muchos en redes sociales Están muy preocupados con ese tema Sin embargo Sin embargo Vale la pena aclarar Que el asunto no es tan así O sea, eso no es tan fácil Tan fácil así como él lo está diciendo No, eso no es así ¿Por qué razón? Porque resulta que el año pasado Intentaron hacer lo mismo Intentaron Crear una ley Que embargaba Las Vamos a subir por acá Para conocer por acá arribita A ver Que podía haber embargo A las motocicletas Si no Compraba el seguro Más aún No solamente un embargo Sino que Pensaban Es que poner una multa Automáticamente Aquellos motociclistas Que no renovaran De manera inmediata El seguro obligatorio Pero la cuestión Es que esto No fue aprobado Esto no fue aprobado Por el Congreso Todas las calles De Támesis Veo que son así Con este empedrado Y A doquín de cemento Entonces Dificulta muchísimo La conducción Toca hacerlo Con mucha 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 Precaución Entonces Les decía Que eso No es tan fácil Porque el año pasado Intentaron Hacer esa ley De que si De que si usted No compraba El seguro obligatorio Que automáticamente Le iba a llegar Una multa De tránsito Pero La cuestión Es que eso No fue aprobado Por el Congreso O por el Senado Bueno Los que aprueban Pues las leyes En el país Eso no fue aprobado Entonces El hecho De que El ministro De transporte Digamos que Este amenazando Con embargar Nuestras motocicletas Si no se compra El seguro obligatorio Pues Del dicho Al hecho Hay mucho trecho O sea Una cosa Es lo que él diga Y otra Muy diferente Es que ya se Vuelva una realidad Entonces Pues Claro Es un asunto Que preocupa Pero eso no significa Que ya sea un hecho Así que Pues todavía No nos No nos asaremos Por ese tema ¿No? Ojalá Y pues haya Quien Haga fuerza Para ese tema Y que no sea Aprobado Porque realmente Sería un descalabro ¿Sí? Realmente sería Una cuestión Muy injusta Muy injusta De que Si usted no tiene El dinero Para comprar El seguro obligatorio Entonces que ya Va a quedar Embargado Su motocicleta Entonces usted No la va a poder vender No va a poder hacer No va a poder hacer Ningún negocio Con ella ¿Por qué? Porque si Queda embargada Eso se llama Eso es un cobro coactivo Que es lo que está Amenazando El ministro de transporte Pero quiero aclarar Pero quiero aclarar Que una cosa Es lo que él diga Y otra cosa Muy diferente Es que eso Se puede hacer A ver Como yo no conozco No quiero irme A meter en contravía Creo que Vamos a seguir Otro poquito Hacia acá Entonces Si la mayoría De las calles Aquí en Tamesi Son así Empedradas No son con asfalto Sino puras rocas O bloques De cemento Amigo Entonces Lo que les quería comentar Todavía No hay que Despertar Las alarmas Todavía no Hay que esperar Un poquito más A ver Si ese asunto Solamente es Buya Porque más de uno Está preocupado En las redes sociales Estuve mirando Esta mañana Nada más de uno Preocupado Pero Una cosa es que Lo que haya dicho Este señor Lo que acabamos de ver Ahí en el video Y eso lo dijo Por allá en Cartagena Y otra cosa Muy diferente Es Que sea una realidad Es lo que les quería Comentar muchachos Para que lo tengan en cuenta Me dejan sus comentarios Aquí Conociendo un poquito Este pueblito Tamesis En el departamento De Departamento De Antioquia Entonces Yo diría Simplemente Opino que esto Hay que esperar Quise hacer este video Es para decirles Que todavía Pues no estemos Con los pelos De punta Hay que esperar Hay que esperar Pero No por eso Bajar la guardia Sino estar muy alerta Muchachos Entonces Me dejan sus comentarios Acerca del tema Que opinan Y como les digo Todavía no hay que Alarmarse En demasía Porque Eso no es así Por así Eso tiene unos trámites Eso tiene Tendría que ser aprobado En el Congreso En el Senado Bueno Tendría que ser Una ley Que fuera aprobada Y el año pasado Algo muy parecido No se aprobó No fue aprobado Y esperamos O al menos Lo que yo desearía Es que este Esto que dijo Este ministro Pues que tampoco Sea aprobado Porque no Nos veríamos Altísimamente Perjudicados Si llegaran A aprobar Una cuestión así Bueno muchachos Entonces quería Que conocieran Aquí un poquito De Támesis Yo también Lo estoy conociendo No tengo Ni idea Bueno Allá estoy viendo Otra vez El parque principal Por allá Es donde vamos A buscar El hotel Donde nos vamos A quedar Pero quería Hacerles Este breve recorrido El pueblo Muy bonito Pero lástima Que las calles Si están En muy Muy malas condiciones Toca conducir Con demasiado Demasiado Cuidado Aquí Suavecito Solo freno De atrás Firme el manubrio Gracias por tu apoyo Y Saludos Motero Para todos